Hola, soy José L. César Man, soy artista, soy pintora. Hoy me acompaña la pintora, la artista plástica, José L. César Man. El arte, la pintura de José L. César Man es poética y sensual en el paisaje de la naturaleza. El cielo, los bosques nos entrega las emociones con natural alegría y a veces con melancolía y lo resuelve con los colores vivos y otras veces no tan vivos, azules, amarillos, verdes, morados, rojos y el blanco que nos lo da como encandilándonos con las luces. Pinta los colores con gran sentido estético del paisaje. Son como sueños que se mezclan con sus raíces europeas y con México donde ella nació. Carlos Fuentes escribió sobre la pintora. Estamos mirando el retrato como José L. titula uno de sus cuadros de un universo inconcluso. Podría ser el nombre de toda su obra. Es el nombre de un triunfo ante la muerte. José L. César Man, artista y pintora y muy dedicada a la estética del paisaje. Los bosques, el cielo, todo lo que es la poesía de la naturaleza, la plasmas en lo que pintas. Bueno, yo soy una enamorada de la naturaleza. Realmente los paisajes son algo que me prenden. Y estuve mucho en Vermont, donde el cambio de las estaciones hace que tengas ganas de plasmarlo. Entonces pintaba los veranos, los otoños, los inviernos. Y allí están esos cuadros de nieve o de otoños, de las hojas que caen. ¿Cómo tú te acuerdas de esos cuadros? Tú naciste en México, pero tu familia llega de Rusia. ¿De alguna manera también el paisaje ruso tiene que ver con lo que haces? Bueno, lo debo traer un poco en los genes, porque mis padres hablaban mucho de su casa, porque no llegaron. Llegaron jóvenes, pero bueno, ya habían pasado sus distintas épocas allá y vieron, hablaban con gran gusto de esos preciosos paisajes. También al presentarte dijiste que tenías que ver con Vermont. Exacto. Yo fui mucho, mucho a Vermont porque un hijo mío estudiaba cerca de ahí. Entonces pasé veranos, inviernos, distintas temporadas donde ahí son muy marcadas. Entonces realmente ves la naturaleza en primavera cuando empiezan a salir las pequeñas hojitas verdes, el verano, el otoño donde caen las hojas, que es realmente magnífico. De todos lados de Estados Unidos van a visitar Vermont a ver el otoño y los inviernos que son bellísimos. Mucho tiene que ver contigo el invierno cuando estás nostálgica, pero también la alegría que podemos ver en lo que plasmas tú es muy, muy personal. Eres de un detallismo formidable. A veces parecen filigranas tus bosques, tus follajes. Yo lo veo así. Qué lindo lo describes. Eres muy independiente al mismo tiempo de lo que te rodea y crees y tú realmente creas tu universo personal. La verdad es cierto, yo nunca me afilié a ninguna de las modas, ni al mundo abstracto, ni al mundo, yo realmente he pintado siempre, pues como me ha salido del alma, vamos a decir. Vamos a hablar también del paisaje mexicano, porque tienes una pintura que se llama Tierra Mexicana. Es un bodegón que tiene todo, sí, sí, claro, imagínate lo que México ofrece, maravilla tras maravilla. Y en ese bodegón era para un restaurante, entonces realmente puse todo lo que a mí me gusta. Empezando por lo saladito, hay todo, hay nopales, desde luego, desde luego hay en lo dulce, camotes, las aguas frescas, en fin, es un cuadro grande. Pero también tienes dos volcanes icónicos. También. ¿Por qué? En algún momento dado pinté el popo y el ixtla, sí. ¿Y qué es lo que te emociona cuando tú pintas? Me emociona la naturaleza misma, ella te lo ofrece todo y pues hay que apurarse a acabarla de pintar antes de que la deshagamos. ¿Estás muy consciente? De la parte ecológica, pues tenemos que estar, ¿no? Sí. Tenemos que estar cada minuto conscientes de eso. Y, ¿cómo empezaste a pintar? Porque tú eres historiadora, tienes una maestría en historia. Sí. ¿Y cómo fue que tomaste un pincel? ¿Empezaste con la acuarela? Mira, hice mi doctorado en historia del arte y la teoría, después de estar viendo la teoría y las maravillas de los artistas del mundo, pues dices, voy a, tomas una tela, agarras un pincel y empiezas a hacer lo mejor que puedes y van saliendo, van saliendo. ¿Pero no lo habías descubierto desde niña? No, no, ya fue mucho más tarde. A cualquier niño le gustan los colores y pintar, ¿no? Pero realmente de una manera más formal ya fue mucho más tarde. ¿Tuviste maestros que te guiaron? Sí, he tenido varios maestros, también estuve en Nueva York tomando cursos, tengo un taller de Cuca Rivas, el de Gabriel Cortázar, el de, en fin, de varios maestros aquí en México. ¿Cómo ves tú la pintura actualmente? ¿El género pictórico, moderno, abstracto? Veo que hay muchas posibilidades y muchas han sido llevadas a cabo de una manera bellísima, magistral, podría yo decir. Tu pintura, cuando yo la veo, me recuerda de alguna manera a Courbet. ¿Qué ha sido Courbet para ti? Courbet y Constable y Turner, pues sí han sido y desde luego los impresionistas y los post-impresionistas me han subyugado siempre. Son realmente, pues son mis maestros también. Y ir a los museos y ahí es donde empiezas realmente a tratar de sacar, llegas a tu casa y quieres sacar ya lo tuyo. Courbet a mí me recuerda a lo que tú pintas. Claro que él pinta también animales, venados o zorros. Claro. ¿Tú no tienes una afinidad? Sí, una afinidad con él. Claro que sí, con todos ellos. Y los árboles de Courbet son extraordinarios. Su follaje es tan sutil que claro que me gusta mucho. Y si lo ves tú en mis cuadros, pues me da gusto porque quiere decir que lo absorbí y lo hago, pues. ¿Cómo has vivido la pintura en los diferentes lugares que has estado? En Estados Unidos, aquí o en Europa. ¿Pintas distinto? ¿Sientes que estás en un mundo diferente? Bueno, yo básicamente no pinto en los viajes y demás. Puedo tomar Ed Memoag, unas ayudas de memoria, un pequeño dibujito, fotografías. Me lo traigo en la retina, pero es realmente, yo llego a México a mi estudio y es donde realmente empiezo a pintar, a crear. Ya yo en soledad, digamos. Es algo muy personal que no usas seres humanos en tu pintura porque siempre hay una soledad en lo que pintas. Yo no lo llamaría soledad, no. No pinto figura humana, pero pinto bosques que son más, hay más magia en una mesa de cristal, en un bosque, con dos sillas. Tú te puedes imaginar quién va a venir, quién no. Así van quedando ese tipo de cuadros. Y tú lo habitas, tú lo llenas, lo llenas con tus pensamientos, lo llenas con tus sentimientos y tú le das la, qué te puedo decir, la razón que tú le quieras dar. ¿Con quién hablas cuando pintas? ¿Con los bosques? ¿Con el aire? ¿Con el cielo? Pues yo creo que con cada uno. Si estoy pintando un cielo, probablemente estoy hablando con el cielo o estoy en el cielo. Espero que así sea. Has pintado nada menos que la Vía Láctea. Has llevado el paisaje a la Vía Láctea. Bueno, suena muy poético y bueno, pues se empieza por la parte no tan alta y no llegas en ese momento a la estratosfera, pero vas working, vas trabajando, trabajando, hasta que llegas, como dices tú, a la Vía Láctea. Es el misterio del universo. En tus cuadros te decía yo que también hay melancolía. ¿Qué es esa melancolía que pintas? ¿De dónde te llega la melancolía, la nostalgia? Yo creo que también un poco del alma rusa, ¿no? Hay gran melancolía en las almas rusas, se supone. Si alguien piensa en un Dostoyevsky o en un Chekhov o esto, pues sí, hay melancolía en ellos, se transmite. ¿Qué tan rusa eres? Tengo los genes, sí, pero yo nazco aquí y soy totalmente mexicana. Sí, siempre que uno te visita, que nos invitas, nos sirves por la tarde unos tés maravillosos y de una manera increíble, muy rusa. Por ejemplo, el té lo sirves en vasos rusos. Sí, pues son vasos que me he traído justamente de San Petersburgo. Cuando estás en San Petersburgo, ¿te sientes muy de allí? ¿Hay algo que te late más el corazón? Siempre es el sentimiento de que tu padre es de ahí, tu madre es de ahí, entonces caminas y dices, bueno, pues es una parte importante de mí, viene de aquí. Eso es todo, pero realmente yo siento el mundo entero como un poquito mío, ¿no? Cada lugar que visitas se visita con gusto y lo empiezas a hacer parte tuya. Tú eres una viajera incansable, acabas de regresar de un viaje por Francia. ¿Reflejó algo en lo que tú haces o no? Yo creo que siempre, ¿no? Un boné, un mané, pues siempre en cada museo que vas, llegas y los gozas plenamente. Y todo eso que te llevas en la retina, se antoja hacerlo. Quieres hacer un lago, un puente, como ellos lo hicieron, o por lo menos lo más cercano posible dentro de lo que tú eres y de cómo tú realizas tu trabajo. Como mujer, ¿no se te antoja pintar alguna vez temas femeninos? Bueno, pinto flores, es un poco femenino. Bueno, sí, los hombres también, también se sienten atraídos por la... Y Don Redon, mira las bellezas en flores que ha hecho. Y nos, cada pintor de los que estamos mencionando, han pintado flores, en algún, como divertimento en muchas ocasiones. Algo muy evidente es que eres muy trabajadora. Trabajas muchísimo. Yo no creo que lleves un récord, o sí, de cuántos cuadros has pintado. La verdad no, Silvita. A grosso modo, ¿qué dirías? Pero ha habido muchas exposiciones. Sí, lo sé. Entonces, y cada exposición básicamente son como entre 25 y 35 cuadros. Entonces, si ha habido muchas, pues vele sumando. Y muchos que no se exponen, así que sí hay trabajo de por medio. ¿Tu estudio dónde está? Bueno, antes tenía un estudio grande que me permitía pintar cuadros mucho más grandes que los que pinto ahora. Me cambié a un departamento mucho más chico. Entonces, tengo un buen espacio, pero no es para muralistas, desde luego. Eres mujer de caballete. De caballete, exacto. Pintura de caballete. Tú conociste muy bien a Tamayo, ¿verdad? Sí. ¿Qué relación tuvieron como artistas los dos? Bueno, cuando, ¿qué te puedo contar? Muy generoso conmigo. Cuando me hizo una, me escribió para una exposición, fue muy generoso. Era un hombre que hablaba poco, pero era cariñoso. Y me acuerdo que subió a mi estudio, que estaba, yo recién, recién estrenaba yo ese estudio. Me dijo, pero esto está muy limpio, aquí no se puede pintar. Ya se ha ensuciado bastante, así que ahora le gustaría ya más. José Le César Man, los colores para ti usas prácticamente toda la gama, pero a tu manera. Es un volver al paisaje, pero un paisaje más monocromático, con poco color. Mis paisajes antes eran realmente, ¿qué te puedo decir? Con colores fuertes, con colores intensos. Ahora uso mucho el negro, el gris, el plata, el beige. ¿Será que estoy más, más seria, más introvertida? La verdad no, no tengo explicación, pero eso es lo que me nace hacer. Vi uno de tus cuadros que me llamó la atención porque el cielo está amarillo, baja, pero a la izquierda, como yo lo veía de frente, había dos arbolitos delicados, con troncos muy delicados y con follaje verde. Y al frente hay dos, los mismos casi, como un espejo, aunque son distintos, pero son dos. Y tienen tronco blanco y follaje blanco, completamente blancos, como árboles fantasmas. Así los vi. Como árboles fantasmas. ¿Sabes? A mí me gustan mucho esos árboles que se llaman virioscas y que son como abedules y el tronco, se le cae la corteza y son blancos con puntitos negros. Y son muy delgaditos y yo tengo una especie de fascinación por ellos. Tus cielos también son, en este caso muy especial, por lo que tú dices, es un cielo completamente rosa, desde donde comienza el lienzo hasta tocar el ras del suelo. Y tú le has puesto de título, Nace Alexis. Efectivamente, cuando iba a nacer mi primera nieta, yo estaba haciendo ese cuadro. Y luego Tamara me dijo, va a ser niña, mamá. Dije, yo ya lo presentía. Y ahí está, se lo regalé a mi hija. Es lo que me imaginé. Y a un lado hay como una figurita blanca. Una premonición, a lo mejor, a lo mejor, nunca se sabe. Es algo inconsciente. ¿Cómo ven tus jóvenes nietos, millennials, tu pintura? ¿Qué te dicen? ¿O no dicen nada? Ellos dicen poco, ellos dicen poco. De repente uno que otro les puede gustar, realmente sientes que les gusta. Lo último, lo más monocromático, lo monocromático, les gusta mucho más que mi época colorida, que tenía flores y lagos y demás. Y les gusta la exposición de ahora. La sienten más moderna, vamos a decir. En tu casa, en tu lindo departamento, tienes una magnífica colección de pintura y especialmente recuerdo a Leonora Carrington. ¿Tú la conociste? La conocí, amiga querida, mujer realmente adorable. Le hizo una acuarela hermosísima a Dori, a Teodoro César Man, diciendo, lo pintó como chino y dijo, Teodoro, es que tú eres un chino sabio. Y se ve como chino y le sale un mito de tanto pensar. Muy hermoso. Y tengo otros más, sí. Algo que me gusta mucho también son de pronto unos encandilamientos que nos das porque tienes una luz que ocupa casi completo el cuadro en el centro. La luz es muy importante y una luz en medio, así como la describe, suena como luz del alma pictórica. ¿Y recuerdas ese cuadro? Es que tengo muchos que tienen esa luz justamente en medio y con esa lumiscencia envuelven el cuadro. ¿Cómo estás entonces pintando ahora solo grises y negros y plateados? ¿No te hace falta algo de luz? Va a entrar. La luz está. La luz está presente. Como en los otros, pero puesta de otra manera. Pero eso ya será en el futuro, si hay futuro. ¿Sueñas alguna vez cuadros que no has pintado? Sí, hay escenas, hay ambientes que sí lo sueño, que sí lo siento y me puedo levantar y los tengo y cuando voy a mi estudio empiezo a trabajar sobre esa idea. Y a veces eres como muy inocente, aunque no lo seas. Sí, hay un bosque maravilloso y de pronto por ahí pintas apenas con un delicado pincel, una casita. Esas casitas son hermosas, esas casitas sí. Está llena el mundo, las películas, las novelas de esas casitas en los bosques. Los cielos de tu imaginación pueden ser tan negros como tu óleo Caminos en el mar. Porque es un óleo prácticamente negro. Quiso ser azul, pero se convirtió en negro. ¿Recuerdas ese cuadro? Es que ahora sí que estás hablando casi de la prehistoria, de mis primeras exposiciones de cuadros. Pues es que hay caminos en el mar y en el cielo y en la tierra, caminos siempre hay. Hay que tratar de tomar el mejor posible. Algunos de tus espectadores encuentran en tu pintura, me imagino, cosas que tú no ves. Siempre es así. Y tú lo debes experimentar cuando ves otros cuadros. En la pintura, en un libro, es el, ¿cómo podría yo explicarlo? Es la persona que lo mira o lo lee la que va a hacer su interpretación. In the eyes of the beholder, en los ojos del que lo mira. Así es. Muchas gracias, José Le César Man. Gracias, Silvia Fuentes, preciosa amiga. Muchas gracias. Con José Le César Man, artista pictórica y artista de sus obsesiones, Silvia Lemus. Gracias, Silvia Fuentes. Gracias por ver el video.